Razón no sirve para la existencia. Ernesto Sábato. Solo entendiendo esto se logra comprender el sentido de los textos de este metafísico de la novela latinoamericana, que se adentra en las aguas profundas del alma para encontrar la luz de la intuición, una fuente de conocimiento más auténtica que la del racionalismo proclamado por la ciencia. Su obra nos lleva hasta el borde del abismo abierto por la globalización que destruye culturas cuando impone las leyes del mercado como única vía posible para estar dentro del sistema mundial. No caemos porque Sábato apuesta por el ser humano, por culturas que conocen la solidaridad y la participación, que exigen la universalización del conocimiento y la revolución ética.